Bueno, estamos ya aquí con la información. Cuando estaba empezando el noticiero, le daba a conocer que cuatro funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, un director general y cuatro directores de centros de, tres directores de centros de readaptación social, se complicitaron, se coludieron, es la palabra correcta, en un caso de abuso que primero fue sexual y después fue laboral en contra de una trabajadora de la misma institución. Este caso llegó a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado por denuncia de la víctima, quien hizo pública esta semana a través de lo que sólo apodente podríamos llamar una filtración a un único medio de comunicación. Hay que recordar que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato tiene su mayor fuerza en el carácter moral de la institución al emitir sus recomendaciones, las cuales se hacen públicas, se les debe dar la máxima publicidad, porque no tienen el carácter vinculatorio, solamente se trata de recomendaciones. Sin el auxilio de la opinión pública, la Procuraduría de los Derechos Humanos podría ser perfectamente ignorada por los funcionarios a los cuales se está observando. Pero pues en este caso sólo un medio de comunicación hizo pública esta recomendación que le establece a la Secretaría de Seguridad iniciar procedimientos administrativos contra tres de estos altos mandos de la dependencia por haber incurrido en lo que no solamente es una falta administrativa, es un delito que se persigue por querella, lo cual sabemos que la víctima ya presentó, ya hizo una denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Estado. Carmen Martínez se encuentra conmigo para platicar más a fondo de esta situación. Ella conoció la recomendación íntegra, ella trabajó en la nota informativa que publicamos el día de hoy y que anteriormente sólo había publicado el diario Correo, ahí se conoció por primera vez. Por cierto, Carmen, y esto me llama la atención, ¿qué tal? La publicación de Correo, quien sale muy bien parado es el Procurador de los Derechos Humanos, se pareciera que efectúa un acto de, pues no sé, gran valentía, gran congruencia. Sí, por la revisión y las recomendaciones. Exactamente, cuando el Procurador de los Derechos Humanos debería ser una figura no protagónica, la Procuraduría no debería ser en civil no protagónica, sino anteponer la protección a las víctimas. Así es, y bueno, además una protección que llama la atención en este documento que ahora ya tenemos también nosotros, sobre la estructura que tiene, porque además de contener la historia o el caso en general, al final hay un apartado donde aclara o deja fuera al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca, de estas recomendaciones. Es decir, Álvaro Cabeza de Vaca es jefe directo del director del Centro Estatal de Penales, Víctor Hugo Reséndiz, Solí, Reséndiz. Y bueno, dentro de las recomendaciones no se hace ningún llamado a Álvaro Cabeza de Vaca como titular de la Secretaría, se deja prácticamente fuera, es como quitarle toda la responsabilidad. Entendemos que bueno, a lo mejor Álvaro no está dándole una orden directa, pero bueno, es su responsabilidad vigilar lo que ocurre. Entonces, cabría perfectamente una recomendación para que se establecieran políticas que eviten este tipo de situaciones en la dependencia, que fue lo que pasó, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Guanajuato, en el caso Cala, donde se evitó recomendar específicamente al responsable, pero se recomendó a la institución. Aquí no se le toca a Álvaro Cabeza de Vaca ni con el fétalo de media recomendación. Para nada, solamente se le toca al decirle, bueno, que se instruye, que se levante una sanción administrativa en contra de Víctor Hugo Reséndez, pero no hay una responsabilidad directa hacia él. Y bueno, también hay otra cosa que llama la atención, porque bueno, estuvimos revisando, ya también ahí entré el equipo de Zona Franca, que bueno, si la Procuraduría de Hechos Humanos del Estado de Guanajuato acredita que si hubo un posible caso de acoso sexual, pues también dentro de las recomendaciones debería existir una recomendación ya de tipo jurídica, una denuncia penal que se persigue en este caso y no solamente una sanción administrativa, porque bueno, esto es un delito grave, ¿no? Es un delito grave. O sea, si la Procuraduría se da cuenta de una conducta delictiva, su obligación es propiciar que se dé una denuncia. Claro, y más siendo una instancia de seguridad, ¿no? Tendría que tener relación y bueno, decir, vas por un asunto también penal. Así es, y recomendársela al titular de la dependencia. Está bien que se practica solo por querella, pero si eres el responsable de una institución que además cuya principal responsabilidad es prevenir conductas delictivas y una ocurre en el seno de la institución por parte de funcionarios de alto nivel, creo que debería ser de tu absoluto interés que eso se deslindara en términos penales también, ¿no? Sí, sí, bueno, y este caso creo que también es grave no solamente por el señalamiento de acoso sexual que inicia cuando la víctima, que es una doctora que trabaja aquí en el Cerezo de León, reingresa, no, ella ya tiene una colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública en el área de penales y cuando regresa, pues este Víctor Hugo Reséndez la felicita, le hace toqueteos inadecuados, sigue el acoso en otra ocasión más. Y bueno, cuando, después de esta situación no ya incómoda del asunto del acoso sexual, se le suma una más por acoso laboral. Ella tenía una relación con un jefe de custodios, el mismo Cerezo, y su jefe directo, que es el jefe del Centro de Rehabilitación Social de aquí de León, ahorita digo el nombre con exactitud, él pues empieza, junto con el subdirector de aquí del Cerezo, a crear una red para pedirle a ella que renuncie, ¿no?, argumentando que tienen... Arturo Castañeda Tobar. Ajá, argumentando que tienen videos inapropiados de ella, que lo han visto teniendo situaciones románticas ahí con su pareja, cuando ella menciona que no es cierto, ¿no? Es una presión constante que ella recibe para renuncia, la que suma también el acoso del jefe de penales de Abasol. Y Tobar, Castañeda Tobar era subordinado de Reséndez. Así es. Pero se presta, de todas maneras, a esta situación, ¿no? Sí, se presta, se va haciendo como una red de Víctor Ubersández, dándole la orden al director de penales aquí. Pero, bueno, imagínate, enfrentar a varios funcionarios de alto nivel, a tu jefe, al jefe de tu jefe... Exactamente. ...y a otros funcionarios, pues sí parece un abuso de poder absoluto, ¿no? Totalmente, y por eso es que se consigna también en esta recomendación de la Procuraduría, pues el acoso laboral, ¿no?, y la violación de la libertad de la víctima, que, bueno, pues es un caso bastante lamentable, ¿no?, que se da a conocer de esta manera y que además las recomendaciones se queden solamente en el lado administrativo. ¿Tú conociste bien las recomendaciones? Son cuatro o cinco recomendaciones. ¿Nos puedes más o menos exponer en qué consisten, Carmen? Sí, aquí las tengo para no errarle. Pues, por ejemplo, se evita, la primera, ¿no?, dar atención psicológica y adecuada a la víctima, que esto entra dentro de las recomendaciones que ocasionalmente, vamos a decir, que generalmente da la Procuraduría de los Derechos Humanos. También implica sanciones administrativas a los responsables, son al menos tres, es decir, al director, porque se deja fuera el subdirector del Cerezo aquí de León. Eso nada más alcanza la recomendación al director del Cerezo de León, al director de Abasolo y a Víctor Hugo, ¿no?, las sanciones administrativas. Correcto. Al parecer ya se complementaron, según lo va a conocer. Bueno, parece ser que no, que están en proceso de... De sanción. De investigarse apenas, ¿no?, que fue lo que más tarde dijo el gobernador Miguel Márquez. En realidad no conocemos ni una sola postura de la Secretaría de Seguridad Pública con respecto al tema. Sabemos por Derechos Humanos y por el diario Correo inicialmente, y luego porque tú obtuviste la recomendación, qué plantea la Procuraduría. Pero no sabemos qué responde la Secretaría de Seguridad Pública y hasta dónde van a llegar sus acciones, ¿no? Sí, nosotros, desde ayer que supimos de este caso, a la par de solicitar la información en la Procuraduría de los Derechos Humanos, solicitamos una postura de la Secretaría de Seguridad Pública, justamente para conocer si había un alcance del tipo penal, por ser un caso de abuso sexual. Tipificado, ¿no? De acoso sexual tipificado, ya de acuerdo al Código Penal aquí en el Estado de Guanajuato. No obtuvimos una respuesta. A mínimo queríamos saber si ya había una sanción administrativa, ¿no?, cuál era la postura, si ya habían recibido las recomendaciones. Estas recomendaciones se dan en el mes de junio, pero hay un lapso de tiempo para que la instancia a la que se recomienda, es decir, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, acepte las recomendaciones, se ponga en contacto con la Procuraduría y diga si sí se van a seguir estas recomendaciones o no. Eso tampoco lo sabemos, quisimos preguntarlo ayer y no hubo una apertura de parte de la Secretaría de Seguridad Pública para explicar el tema. Ni de oficio ni ante pregunta específica han aclarado qué está pasando con estas recomendaciones. Ni por boletín, no una postura, no nada. Se piden procedimientos administrativos para Víctor Recientes Macías, respecto también del acoso sexual que él practicó y del acoso laboral que él ordenó posteriormente. Y también se le pide a Álvaro Cabeza de Vaca que inicie procedimientos administrativos en contra de Arturo Castañeda Tobar, director del Centro Estatal de Reinserción Social de León, como se llama, el Cerezo, y de Martín Abram Hernández Rivera, director a su vez del Cerezo de Acámbaro, Guanajuato, también por acoso laboral. Y una última es para solicitar dar inicio a un procedimiento administrativo en contra de Cesario Daniel Rodríguez Morales, director del Cerezo de León, actualmente me imagino, que sustituyó al anterior, a Arturo Castañeda Tobar, por la violación del derecho a la libertad personal del que se queja la víctima. Aquí no... ¿Tú tienes el contexto de por qué la violación a la libertad personal? Pues lo que explicaba dentro de las recomendaciones es justamente porque no se le da la libertad de ejercer su profesión. Es que venía ahí la libertad... En realidad, dentro del contexto, lo que más explicaba era la libertad... Perdón, el acoso laboral y el acoso sexual. Ahí dentro de las recomendaciones se explica la libertad laboral. Yo, la verdad, estuve revisando el contenido o también las declaraciones que ella da. No se explica muy bien cómo sea esto de la libertad personal, pero sí se incluye dentro de las recomendaciones. Y el acoso sexual ya está previsto en base a modificaciones recientes como un delito grave que debe perseguirse mediante querella. O sea, la víctima tiene que presentar una denuncia. ¿La víctima o me imagino que también podría ser la institución? Sí, pues al darse dentro de la institución yo creo que podría... Hasta para deslindarse y dejar en claro que no tienen nada que ver ni avalan ese tipo de conductas para mandar un mensaje. Sabemos que hay una denuncia de la víctima. Es de lo que queremos hablar en un momento más con Verónica Cruz. No hemos podido comunicarnos con la activista directora de Centro de las Libres, pero lo seguiremos intentando para saber cómo piensan proseguir este caso. Incluso, el gobernador Márquez fue entrevistado ayer sobre el tema. Tú tienes más o menos claro qué dijo. Que no dijo mucho. Tampoco dijo mucho, no, no dijo mucho, la verdad. Pues tampoco da una postura clara, solamente dice que no se van a permitir este tipo de conductas. Mensajes generales. Ya parece más como el mensaje general que da. Digo, ya se permitieron. No es que no se vayan a permitir, ya se permitieron. Porque además, bueno, es lo que contesta siempre cuando hay algún caso de corrupción o cuando hay algo dentro de la administración estatal que no va de acuerdo, dice que no se van a permitir más, aún cuando ya se hicieron. El mejor mensaje sería sancionar con, digamos, fuerza, sancionar de forma estricta este tipo de conductas, pero mandar el mensaje de que no se tolerarán, no decirlo nada más. Sí, porque si se dice nada más y se sigue permitiendo o sigue pasando, pues no hay un mensaje de que no habrá sanciones, ¿no? Pues fue lo que explicó también el gobernador Miguel Márquez. Bueno, Márquez dice extrañamente, hay total apertura para que se investigue sobre las cinco recomendaciones que emitió la Procuraduría de Derechos Humanos. Bueno, pues como total apertura, el que debe investigar es él. Él a través de Álvaro Cabeza de Vaca, su encargado de despacho, porque el procedimiento administrativo, o él a través de Isabel Tinoco, su secretaria de la Transparencia. Porque además la Procuraduría ya hizo la investigación, o sea, la Secretaría de Seguridad Pública... La Derechos Humanos. Sí, perdón, la Procuraduría de Derechos Humanos ya hizo la investigación, ya tuvo que haberse puesto en contacto con los implicados que aparecen dentro de los testimonios que se leen en este documento. Entonces, la investigación ya se hizo, al menos en esta instancia, la Procuraduría de Derechos Humanos. La apertura tendría que ser de parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para exponer esta situación, para aclarar cuáles son las sanciones y para dar, de cierta manera, también un aviso a las instancias de procuración de justicia. Luego Márquez dice, Hay cero impunidad para este tipo de hechos, hay que respetar a las mujeres y también a los hombres. No hay espacio para la impunidad, señalo. Bueno, este énfasis... Se está hablando aquí de violencia de género. Cuatro funcionarios del género masculino han propiciado una serie de abusos de diferente carácter contra una trabajadora del género femenino. No veo qué caso tiene que Márquez diga que hay que respetar a los hombres también. En este caso en específico. A menos que se refiera a respetar el derecho a presunción de inocencia de los responsables. Papel que no le corresponde a él en todo caso, ¿no? Y que además, pues, ya existe una investigación que deja ver que sí hay culpabilidad. Lo que no sabemos es si estos personajes siguen trabajando, si solo los reubicaron, en qué estatus se encuentran dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Sí, ¿cuál ha sido el cumplimiento de estas recomendaciones? ¿Y qué está pasando? Pues habrá que insistir hasta que nos contesten, porque ciertamente ayer nos dejaron en visto el responsable de comunicación social, Arturo Tavares, no quiso darnos una versión de qué estaba pasando. Esta situación escandalosa de nuevo está estallando en la Secretaría de Seguridad Pública. Y imagínese usted, si la persona encargada de la rehabilitación, aunque esto está, es una ironía, pero en las cárceles lo que menos hay es rehabilitación, pues los centros de readaptación social. Mantiene este tipo de conductas con uno de sus trabajadores. Este funcionario ejerce poder, maneja el presupuesto, maneja la disciplina de varios centros carcelarios en el estado de Guanajuato. ¿Cómo puede tomar este tipo de actitudes? ¿Cómo se puede confiar en él, no? Y que además... Sus superiores. Además, Álvaro Cazava que siempre ha presumido que son los mejores centros de readaptación social del país, que tienen varios reconocimientos, porque no tienen sobrepoblación. Bueno, mantener estos logros que él tanto presume, pues creo que deberían empezar por la cabeza, ¿no? Por ver quién es el responsable y cómo se comporta con sus subordinados. Bueno, y esto ocurre justo cuando hay muchos cuestionamientos a la Procuraduría de los Derechos Humanos que dirige Raúl Montero por su tibieza, porque en muchos casos no ha emitido a tiempo posturas, porque hay casos en investigación que no avanzan, sobre todo, por ejemplo, los casos de comunicadores. Pareciera que se quiera mandar el mensaje de que sí se es enérgico, sí se está actuando, se filtra un medio de comunicación. La cabeza de ocho columnas ayer en el correo era acoso sexual en Secretaría de Seguridad Pública. Procuraduría actúa. O sea, el remedio y el trapito, ¿no? Pero bueno, la Procuraduría emite recomendaciones que necesitamos saber si están siendo aceptadas. Dos, si están siendo acatadas. Y tres, si están dando lugar a lo que debería ocurrir, que son denuncias de tipo penal, para que esto sí tenga dientes. Y además que no... Porque si lo sancionan tres días, perdón que te interrumpa como a Fernando Oliveira, pues no. No, pues no tiene ningún caso. Y además también, este tipo de recomendaciones, pero donde se excluye a la cabeza de la Secretaría de Seguridad Pública, pues no tendría por qué excluirse. Digo, él es el responsable del organismo. Sí, sobre todo explícitamente. ¿Cómo dice el párrafo? Es acciones de no recomendación. Ahorita lo reviso aquí, pero viene muy específico. Ahí viene también en... Acuerdos de no recomendación. Al Secretaría de Seguridad de Álvaro Cabeza de Vaca. Respecto de los actos atribuidos al licenciado Arturo Castañeda Tobar y al licenciado Manuel Antonio Rangel Alemán. Esto probablemente tenga que ver con que la víctima también se quejó de algún tipo de actitud del Secretaría de Seguridad Pública. Por eso explícitamente la Procuraduría lo libera de esa responsabilidad con una no recomendación. Sí, podría ser. Yo leí más o menos lo que ella expresa, pues son párrafos bastante largos, sobre el acoso laboral que sufrió. En realidad no se refiere específicamente a Arturo cuando está acosándola, obligándola, diciéndole que tiene que renunciar. Y antes a Víctor Hugo Reséndez que sí la hizo objeto de vejaciones muy delicadas. Sí, así es. Bueno, vamos a insistir. Yo quería que también estudiaste una entrevista con Vero Cruz, pero no nos ha contestado. Vamos a tratar de volver a comunicarse con ella en un momento más. Por lo pronto, Carmen, ya te libero. Muy bien, Carmen. Gracias. Regresamos.